¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Marisela y los invito a que no le cambien. Estamos a punto de dar comienzo. Este es su programa de Voces Niños. En esta ocasión platicaremos acerca de los mitos y realidades de la alimentación vegana en los niños. Así que, acompáñenos. Y bueno, así es como damos comienzo a este su programa de Voces Niños. Platicaremos de los mitos y realidades de la alimentación vegana en los niños. Y se encuentra con nosotros aquí en el estudio Sinaí Morelos, que es nutrióloga y maestra en ciencias de nutrición. ¿Cómo estás Sinaí? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Platícanos. Vamos a comenzar. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has estudiado? Bueno, mi nombre es Sinaí Morelos, como ya bien lo dijiste. Y soy licenciada en nutrición. Tengo una maestría en ciencias de nutrición. Y también, bueno, me diplomé en enfermedades crónicas no transmisibles, que incluye todas las enfermedades como diabetes, hipertensión, para el tratamiento, tanto en actividad física como en alimentación. Y bueno, pues desde que estuve en la carrera, me especialicé en alimentación basada en plantas o en alimentación vegana, dado que me di cuenta que no había nutriólogos que estuvieran especializados en este tema. Bueno, de hecho, personal en la salud en general. No había, entonces, pues decidí especializarme en eso, dado que yo lo estaba viviendo. Y en algún punto de mi vida, cuando decidí buscar a un nutriólogo, no encontré ninguno. Entonces, bueno, pues desde entonces, me empecé a leer mucho sobre eso, porque antes no había especializaciones. Ahorita ya hay algunas cuantas, no tantas. Y tengo una hija de dos años, bueno, dos años y medio, que igual es vegana. ¿Ya la volviste vegana? Pues desde la concepción fue vegana. Ok, platícame, por favor, ¿qué debemos de entender sobre nutrición verde? ¿Cuál es la diferencia o, porque no sabemos exactamente de lo que es un vegetariano y un vegano? Ok, bueno, la nutrición verde o alimentación basada en plantas, como ya se está conociendo bastante, se trata de básicamente consumir frutas, verduras, leguminosas, que son frijoles, habas, lentejas, cereales integrales y, bueno, algunas grasas saludables, ¿no? Como nueces, semillas, el aguacate, por ejemplo. Ok. Esa es como la base de la nutrición verde. Tratar de minimizar los procesados, todo lo que encontramos empacado en el supermercado y priorizar los alimentos naturales. Ok. Entonces, la diferencia entre vegano y vegetariano. Vegetariano se refiere precisamente o específicamente a la alimentación. Es decir, un vegetariano, hay como subcategorías, puede dividirse si solamente consume ninguno o consume carne, ¿no? Ok. Pero de ahí, por ejemplo, si consume leche, se llama ovo vegetariano. Si consume leche y huevo, perdón, si consume leche, lacto vegetariano. Si consume leche y huevo, ovo lacto vegetariano y así. Hasta llegar al vegetariano estricto, que sería lo que se conoce como vegano, que no consume ningún alimento de origen animal. Incluyendo la miel, ¿no? No la consume. Ajá. Pero vegano ya va más allá. Va más como a una postura ética. Y a vegano tampoco consume algún producto o servicio que implique la explotación animal. Ajá. Como zapatos de piel, o no va a los círculos, a los zoológicos, etcétera. Ok. Y va más como completo. Sí. Es como ya todo un estilo de vida, una filosofía de vida. Ahora dime una cosa, los niños en este caso, hablando, como dices, de tu hijo y todo, hay otro tipo también, pues, que dentro que tiene la carne, otras vitaminas, ¿no? Ajá. ¿Cómo poder volver vegano a un niño y que no le afecte? Por supuesto, bueno. Bueno, la principal preocupación siempre al dejar la carne es la proteína, ¿no? Entonces, la proteína, básicamente, la obtenemos de las leguminosas, hablando estrictamente de una alimentación basada en plantas, una alimentación vegana. Las leguminosas, te lo voy a poner como un ejemplo más fácil, ¿no? Sí, 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 adelante. Adelante. Una taza de leguminosas, de lentejas, de chícharo, de habas, tiene de 15 a 18 gramos de proteína. Un niño, por ejemplo, de 1 a 3 años, necesita 1.1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Es decir, por ejemplo, mi hija, que tiene 2 años y medio, pesa 12 kilos, necesita 13 gramos de proteína. O sea, con una taza de leguminosas al día, fraccionada a lo largo del día, en diferentes platillos o diferentes leguminosas, ya está cubriendo el requerimiento de proteína, que eso es lo que más puede ser como preocupante, ¿no? También hay otras vitaminas que tienen los alimentos de origen animal, como son las del complejo B, que podemos hablar un poquito más adelante de eso, porque sí se necesita suplementación en algunas vitaminas específicas. Sí, por ejemplo, el salmón, el pescado, todos esos con que los suples. Ahora, hay otra cosa importante. ¿Todo esto que tú me estás platicando es algo que ya está comprobado? Sí, todo está basado en evidencia científica. Ya hay varias asociaciones, la Asociación Americana de Dietética, la Asociación Americana de Pediatras también, en España también, ya tienen posturas científicas, es decir, en evidencia científica, en artículos, donde ya está bien documentado, con base en estudios que ya se han realizado en población, todas estas recomendaciones. ¿Cómo sustituyes, en este caso decías, de la vitamina B12, por decirte? Bueno, digamos, en el caso de los niños, es como que se aplica en todo el ciclo de la vida, no todas las etapas, pero vamos a enfocarnos en los niños, que son vitaminas que tal vez pueden ser, podrían ser llamadas como críticas, porque si no se tiene una alimentación balanceada pueden, digamos, faltar, que son la vitamina B12, el zinc, el calcio, el hierro y la vitamina D. Entonces, por ejemplo, la vitamina D es una vitamina que también es hormona y que nosotros podemos generar con la exposición al sol. Nosotros, si nos exponemos al sol en horarios que no sea como tan fuerte los rayos, es decir, antes de las 11 de la mañana, después de las 4 o 5 de la tarde, con 15 minutos producimos suficiente vitamina D para cubrir nuestros requerimientos. Pero, bueno, cuando hay países, por ejemplo, en los que no sale el sol durante mucho tiempo, entonces en ese caso sería recomendado o necesaria más bien la suplementación. ¿Suplementación alimenticia hablarías? Suplementación, sí, en forma de tabletas o de... Ok, vamos a una pausa, regresamos platicando precisamente de lo que son las mitos y realidades de la alimentación vegana en los niños. Nos encontramos con Sina y Morelos y esto es Voces Niñas. Y continuamos aquí en su programa de Voces Niños. Les recuerdo el teléfono en producciones, el 243-6200, extensión 158 y 188. El tema del cual estamos platicando son los mitos y realidades de la alimentación vegana en los niños. Y se encuentra con nosotros Sina y Morelos, que ella es nutrióloga y maestra en ciencias de nutrición. Sina y terminamos, estábamos comentando precisamente de cómo suplir. En este caso hablábamos de la vitamina B12, ¿no? O otro tipo, me decías de la D con el sol. ¿Qué otro tipo de... Bueno, también están los nutrientes críticos que te mencionaba, que son el zinc, el calcio y el hierro. Estos tres no es necesario suplementarlos, pero sí incluir las fuentes que se las van a dar los niños, ¿no? Que van a ayudar a suplir el requerimiento. Que son, para los tres, básicamente las leguminosas. Es decir, las leguminosas son como superalimentos porque suplen tanto los requerimientos de proteína, nos aportan zinc, nos aportan calcio y nos aportan hierro. Para el calcio y para el hierro también los vegetales de hoja verde y las semillas, ¿no? Por ejemplo, el ajonjolí es muy alto en calcio. Entonces, es importante que si ese bien, bien planeada la dieta del niño para que no vaya un, pues algún desajuste. Y la vitamina B12, eso es muy importante porque esa es la única vitamina que solo encontramos en alimentos de origen animal. Entonces, cuando no se consume ningún tipo de alimento de origen animal, se debe de consumir un suplemento o alimentos fortificados. En este caso, ya hay muchos alimentos que ya están diseñados para población vegana que ya está creciendo muy rápido. Entonces, estos alimentos están fortificados con vitamina B12, con calcio, con hierro, con vitamina D. Es decir, nutrimentos que son críticos en este tipo de alimentación. Para niños, por ejemplo, el requerimiento de vitamina B12 es de 1 a 8 años menos de 1 miligramo, de microgramo, perdón, y de 9 años a 18 años y en adelante de 2.4 microgramos. Esto es importantísimo saberlo porque se debe de buscar, si no se consume ningún alimento procesado, es decir, ningún alimento que esté fortificado, sí se debe de suplementar porque la falta de vitamina B12 repercute específicamente en el sistema nervioso. Y puede haber descompensaciones y problemas graves. Por supuesto, y problemas neurológicos, entonces esa es como una de las pautas más importantes cuando se hace este tipo de cambios. Ahora, es importante mencionar que, bueno, no es nada más así tan sencillo de decir, de hoy a la mañana a la noche yo me quiero volver vegana y vuelvo a hacerlo sin saber cómo hacerlo. Ahí lo mismo podría decir del ser vegetariano porque después se desmayan y pasan 20 mil detalles. Entonces, en este caso vamos a poner que tú, sería importante que tú me dieras tu teléfono donde se pueden comunicar porque quiero pensar que necesitan un especialista para poder hacer una dieta vegana, ¿no?, o volverse vegano. Sí, es lo ideal. De hecho, bueno, lo ideal es que todas las personas acudamos a un nutriólogo a que nos ayude a aprender a alimentarnos, ¿no? Pero específicamente en la alimentación vegana, al ser un poco más restringida, pues encontramos a veces menos variedad o no sabemos cómo sustituir. Y sí es bien importante, por ejemplo, por esto que te digo de la vitamina B12 o los nutrientes críticos, es bien importante que se lleve de la mano de un especialista. ¿El teléfono en donde pueden comunicarse contigo? Mi teléfono es 777-233-8652 y también pueden encontrarme en Facebook como Sinaí Morelos. Sinaí Morelos. Sí. Correcto. Ahora, una vez que se toma la decisión, ¿qué beneficios puede tener un niño para volverse o por qué volverse vegano? Bueno, pues ya está bien sustentado ya hace varias décadas que una alimentación basada en plantas, es decir, basada principalmente en alimentos vegetales, ayuda a disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónicas como es diabetes, como es hipertensión, como es obesidad, o también ayuda a disminuir el riesgo de cualquier enfermedad relacionada con el corazón. Es decir, cuando tú lo estás adoptando, tengas la edad que tengas, estás disminuyendo tu riesgo, pero en los niños, además de disminuir el riesgo, también estás evitando que presente alguna de estas enfermedades a futuro. Además de que, bueno, la verdad es que los primeros años de vida es cuando se adoptan todos los hábitos que tendremos a lo largo de la vida. Sí, por supuesto. Entonces es súper importante que desde pequeñitos empiecen a comer saludable y a fomentar todos estos hábitos, ¿no?, de elegir los alimentos naturales por encima de cualquier otro. Claro, que de alguna manera, precisamente por no tener esa cultura desde pequeños actualmente, hay muchos niños obesos, que no significa a lo mejor que con lo vegano o lo vegetariano no vayan a poder estarlo, no sé qué tanto puedan, no sé, a lo mejor comer en golosinas. Yo no sé si los veganos o los vegetarianos comen golosinas, comen papitas, comen ese tipo de cosas. Sí, por supuesto, como te digo, ya actualmente hay ya muchísimas sucedáneos de alimentos que tal vez antes no podíamos consumir los veganos, no como es el caso de las gomitas que contienen grenetina o los bombones que también contienen grenetina. Entonces ya está toda la versión vegana. Hay muchos dulces que sin quererlo son veganos, es decir, por su composición no tienen ningún alimento de origen animal o ningún ingrediente de origen animal. Entonces se puede consumir. ¿Tienes alguno en especial que sepas de cuál hay? ¿Qué tipo de dulce? Pues por ejemplo las galletas Oreo son veganas. Bueno, hay una controversia ahí por algún tipo de aceite que utilizan o así, pero estrictamente pues sí podría decirse que son veganas. Ok. Y lo que cae mucho en la gente cuando cambia este tipo de alimentación es incrementar su consumo de carbohidratos. Entonces eso hace obviamente que suban de peso y eso es lo que vienen también mucho como a consulta a veces, que suben de peso cuando cambian de una dieta porque en lugar de suplir las proteínas como deben de ser, lo hacen subiendo los cereales, ¿no? Incrementando el consumo de tortilla, de arroz o en lugar de pues ya no comen tal vez algún producto de origen animal, entonces pues echan más arroz a su plato. Ok. Entonces es importante la orientación. La orientación y medidas conforme va lo del día. Si una porción, por decir, vamos a poner a un niño la edad de tu hija, ¿no? Que tiene que dos años, me dices. Dos años y medio. Un ejemplo, ¿qué le das a tu hija? Bueno, pues mi hija es muy básica. Como desde chiquita ha estado acostumbrada a alimentos como muy naturales. A ella, por ejemplo, ella es feliz con un plato de arroz con frijoles. Ok. Pero realmente le doy de todo, ¿no? Le doy arroz con frijoles, es como algo que ella disfruta mucho, pero también le hacemos su sopa de lentejas, le hacemos el hummus que es preparado a base de garbanzos y a ella le gusta muchísimo. Entonces trato de darle como lo más natural posible, porque también están estos productos sucedáneos y claro que a ella le gustan. He comprado algún tipo de queso, también hay queso, bueno, imitación de queso que es vegano. Y a ella le gustan mucho las quesadillas. Entonces yo sí trato de darle todos estos alimentos que se le dan a los niños regularmente, como por la cultura, y que los disfrutan, pero tratando siempre de hacer una versión más saludable, ¿no? Las hamburguesas, los hot dogs, las pizzas. Claro, y ahora como dices, ya en los súper simplemente, y hay restaurantes ya por todos lados que son veganos, cada vez va creciendo un poco más este tipo de comunidad, ¿no? Sí, muchísimo. Vamos a una pausa, regresamos platicando de los mitos y realidades de la alimentación vegana en los niños. Esto es Voces Niñas. Y bueno, pues ya estamos aquí en su programa de Voces Niños. El tema del cual estamos platicando son los mitos y realidades de la alimentación vegana en los niños. Y comentábamos, ya hemos platicado exactamente de cómo poder sustituir lo que es las vitaminas de alguna manera, de lo que tienen los animales como el pescado y todo, ya platicamos esta parte. Hemos comentado varios puntos porque no es cualquier cosa, ¿eh? El volverse y hay que tener, como lo dice Sinaí, una estructura y una persona que te oriente, ¿no? Que te ayude, no nada más agarrar así como a uno se le antoje. ¿Cuáles serían los factores en materia de salud que pudieran impedir que un niño se volviera vegano? A lo mejor por alguna enfermedad o alguna cuestión que tuviera. Bueno, en niños específicamente no me ha tocado algo así, pero sí en algún punto algún enfermo renal. Ellos de por sí son muy limitados para lo que pueden consumir, entonces, bueno, para la alimentación basada en plantas, sí se restringe un poco más, pero sí se logró. Trabajamos hace poquito con un enfermo renal. Sus requerimientos son muy, muy, muy específicos. Sí, muy específicos. Y los alimentos de origen vegetal, la verdad es que son muy altos en algunos nutrientes que ellos no pueden consumir a grandes cantidades. Entonces, se tuvo que cuadrar, pero sí se logró cuadrar todos estos nutrimentos. Pero con una orientación. Sí, por supuesto. Lo pueden hacer, pero entonces, como comentamos. Y bueno, otra podría ser las alergias, tal vez algún tipo de alimento, por ejemplo, o intolerancia a las leguminosas, que son la principal parte de proteína, pero también se puede lograr, ¿no? Digamos, todos los alimentos, excepto los aceites, tienen proteína, en menor o mayor escala, pero todos tienen proteína. Entonces, sí es posible cuadrar una alimentación vegana cuando se tiene intolerancia a las leguminosas, por ejemplo. ¿A partir de qué edad un niño puede comenzar a llevar una dieta basada en productos sustitutos a la carne, vegetarianos o veganos? Ok. Bueno, pues, una dieta vegana puede llevarla desde los seis meses, que es a partir de cuando se inicia la alimentación complementaria. Pero ya para utilizar todos los sustitutos que hay, como, por ejemplo, imitación de, no sé, se me ocurre de jamón que hay o de quesos, yo trataría de retrasarlo un poco. A partir de los seis meses ya se pueden incluir, bueno, según, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, todos los grupos de alimentos. Entonces, ya empezamos a incluirle frutas, verduras, leguminosas, grasas saludables. Y tratar de que estos sustitutos vayan como ya al final, al final, ¿no? Ya cuando, yo, la verdad es que lo dejaría después del año. No porque sean dañinos para la salud, pero sí porque contienen más conservadores. Incluso, por ejemplo, son altos en sodio, la mayoría. Entonces, cambian mucho el paladar de los niños. Es preferible tratar de darle la alimentación natural lo más que se pueda. Y también está el punto de las leches vegetales. Todas las leches vegetales que son como de soya, de almendra, de arroz, etcétera, tratar de darlos también a partir o después del año. En el caso de los niños que son, de hecho, que comen de todo, o sea, huevos, leche, carne, pescado, al momento de hacer un cambio, ¿cómo podría afectar o beneficiar? Bueno, pues, en cuestión nutricional, puede cuadrarse perfectamente para que de un día para otro pudiera hacerlo sin tener ninguna repercusión a la salud. Pero aquí también hay que tomar mucho en cuenta de que ellos están acostumbrados, por ejemplo, a este tipo de alimentos, ¿no? Y digamos que en la familia se quiere cambiar completamente la alimentación. Entonces, lo más recomendado, pues, sí sería hacerlo un poco la transición, sobre todo por la cuestión organoléptica y por la cuestión de que no se vayan como a desesperar, tal vez, ¿no? De que un día para otro se lo quitas, pero sí, si alguien decide, por ejemplo, decir, ya mañana no como nada de alimentos de origen animal, ni mi hijo puede hacerlo siempre y cuando tenga una buena orientación y una dieta bien planeada por un especialista. Ahora ha de ser difícil que el niño se vuelva vegano y que los padres, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es algo y que actualmente ya se ve muchísimo más, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo, por ejemplo, mi caso, yo a los 14 años decidí volverme vegetariana y nadie en mi familia era vegetariano. Entonces, mi mamá tuvo que empezar como que a ver qué le doy y fue cuando te comento que busqué a un especialista y que no encontré. El único que encontré, la verdad, es que su plan sí fue muy deficiente, porque lo recuerdo perfectamente, noto lo que me daba y era altísimo en productos industrializados. Es que es lo que ahorita ya no, o sea, se desecha, ya no se busca, trata de minimizar siempre eso. Entonces, sí fue un poco, no tanto el conflicto de que no me apoyaran porque mi mamá siempre me apoyó, pero sí también como no te sientes tan comprendido, ¿no? ¿Qué difícil es tener que cocinar doble o, por ejemplo, no tener como el conocimiento de qué es lo que puedo hacer para sustituir, para que a mi hijo no le falte cualquier vitamina, cualquier nutrimento. Así es. ¿Y cómo es tu cambio? En un momento dado, ¿se sienten mejor? O sea, yo mi pregunta es, ¿por qué se vuelven realmente veganos? ¿Cuál es la idea? O sea, ¿estar mejor nutrido? ¿De qué forma? ¿O es el sentirse mejor? Bueno, pues cuando, estrictamente hablando de veganismo, pues sí es más como la cuestión, digamos, filosófica de no dañar animales, ¿no? Pero cuando vienen por cuestión de la salud, sí, definitivamente y está bien documentado que se sienten mejor porque una alimentación más natural es más alta en fibra y eso te ayuda muchísimo, por ejemplo, al sistema digestivo, al aparato digestivo que mucha gente sufre de eso. También es más alta en vitamina A, vitamina C y por lo tanto te ayuda mucho al sistema inmunológico que te refuerza bastante para las temporadas que son como mucho de gripa, ¿no?, por ejemplo. Para un niño debe de ser difícil porque de alguna forma al ir a la escuela con todos los demás, que en la escuela no hay nada que yo vea que sea sano, definitivo, y sobre todo en los recreos, o sea, ha de ser distinto o difícil, ¿no?, llevar esta misma dieta de alguna forma o este sistema de alimentación. Sí, pero fíjate que van aprendiendo. Mi niña tiene, te digo, dos años y ya va a la escuela. Ajá. Entonces, de pequeña, bueno, ahí se llevan su lunch, pero de pequeña me comentaban sus guías que ella como que le daba mucha curiosidad lo que traían los demás y como que luego les quería meter la mano, ¿no?, pero como sus guías saben su alimentación, entonces le decían, no, tú no puedes comer eso, y le explicaban. Y ahorita que está más grande, ella sabe ya, o sea, a pesar de que, bueno, su corta edad sabe lo que puede y lo que no puede comer, o lo que no come, ¿no?, lo que no frecuenta. Por ejemplo, el huevo, que no lo consume, cuando alguien está comiendo huevos y dice, huevo yo no, o ese tipo de cosas. Entonces, sí es difícil un poco en cuestión de disponibilidad, en la escuela es muy poco tal vez lo que pueden comprar, pero también está esta parte de fomentar mucho el que lleven su lunch, ¿no?, y fomentarles como la conciencia desde pequeños para que estén como bien preparados. Sí, que se nutran mejor. Sí, y que también sufran en las fiestas infantiles, que no pueden comer pastel o que no pueden comer lo que dan de ahí, pero bueno, pues siempre hay que buscarle y yo creo que sí se puede lograr. Claro, y sobre todo para una mejor salud, dime una cosa, ¿una dieta vegana es cara? No, no es cara, si no se basa en sustitutos de no es cara, porque la base es frutas, verduras, puedes comprarlas de temporada, que son muy baratas, leguminosas, frijoles, habas, lentejas, garbanzos, también son muy baratos y también rinden mucho, ¿no? Haces un kilo y te rinde muchísimo y pues cereales integrales, el arroz, las pastas, las tortillas de maíz, la avena, todo eso es muy barato. Cuando basas tu alimentación en eso, realmente es una dieta mucho más barata que una omnívora, digamos. Entonces, bueno, definitivamente ya para concluir es, si quieren de alguna forma llevar una dieta vegana o un cambio, porque es un cambio de vida, ¿no? Completamente. Y si es así, hay que estar con un especialista, no hacerlo por recomendaciones, no nada de que hay, come esto y verás que te sientes bien, porque empiezas y entonces puede haber algún problema muy grave con la salud. Por supuesto, es como haces cualquier cambio, siempre debe de ir acompañado, ¿no? Es como, y el mejor ejemplo y que siempre me gusta poner, no es porque sea la dieta vegana o no que tenga deficiencias, sino cuando tú estás enfermo, no te automedicas, bueno, no deberías de automedicarte porque no sabes que es realmente lo que tienes. Es lo mismo, cuando cambias algo totalmente desconocido en cuestión alimenticia, pues claro que debes de ir con alguien que te sepa asesorar y que sí sepa sobre el tema, porque actualmente pues sí hay, se dicen muchas cosas, pero sí debe de tener bastante conocimiento porque la salud es algo muy delicado. Sí, que no vayan con charlatanes porque no hay nada, como dices, como sentirse con salud, sin salud no, no hay forma de trabajar ni de hacer nada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Voces Niños, INEI. No, gracias a ustedes. Y bueno, pues yo me despido, soy su amiga Marisela González, nos vemos la próxima semana con esto que es su programa de Voces Niños. Hasta pronto. Gracias.